6.43, John Kelvin fue ingresado al penal de Lurigancho, donde cumplirá los siete meses de prisión preventiva que dictó en su contra de la justicia. El cantante es investigado por los presuntos delitos de violación sexual y agresión física y psicológica contra su esposa, Dalia Durán. Sin luces, sin aplausos, sin escenario. En silencio, apenas alumbrado por dos reflectores amarillos. En un vehículo en el que entró a un lugar del que no saldrá en al menos siete meses. El cantante John Kelvin fue encarcelado en la penitenciaría de Lurigancho. En una semana pasó de la libertad en las calles a un episodio de violencia, al calabozo de una comisaría, dos carceletas y finalmente a la celda de un presidio. Una denuncia por presunta violación sexual y violencia física y psicológica en contra de su esposa, Dalia Durán, lo llevó a la sombra. Jonathan Sarmiento se encontraba bajo vigilancia del INPE desde el último sábado, cuando fue trasladado a un ambiente provisional del penal Ancon 2. Allí fue clasificado y se determinó que sea conducido al penal más asesinado del país, para que cumpla el mandato de prisión preventiva emitido por la jueza María Elena González, quien admitió en parte la petición de la fiscalía para que la investigación se lleve a cabo con el músico recluido en la cárcel. De lunes a lunes, John Kelvin atravesó una espiral asociada a la violencia contra la madre de cuatro de sus hijos. Dalia Durán, quien denunció que el vocalista había llegado a su departamento en San Miguel en la madrugada y la golpeó, causándole severo daño. Tras la captura del denunciado, él alegó que la mujer se autolesionó e incluso habría pretendido atacarlo con un cuchillo. Un día después, Dalia Durán ahondó en detalles de esa noche de sufrimiento y contó que había sido obligada a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. La fiscalía amplió la investigación y determinó que la denunciante sea evaluada por especialistas en medicina legal. Luego elevó el pedido a la jueza para que John Kelvin cumpla un mandato de nueve meses de prisión preventiva. El viernes, durante la audiencia, el cantante hizo uso de su derecho de defensa, pero la magistrada dispuso que cumpla siete meses en un presidio, mientras se completa la pesquisa del caso. Escoltado por patrulleros, el bus del Instituto Nacional Penitenciario trasladó a John Kelvin al penal. Privado de su libertad, tendrá que afrontar este proceso en el que la pena, si es que es hallado culpable, podría superar los 20 años de prisión. Sin luces, sin aplausos, sin escenario, tendrá tiempo para pensar en aquello que lo llevó a la cárcel.